Gracias, Presidente de la Salud, en nombre del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, les damos la bienvenida a este espacio. Hoy estaremos entonces acompañándome de un director de este programa, es el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Eistén Franco Inosorio, quien viene a compartir sus experiencias, viene a compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros. Entonces, antemano les agradezco la participación que tienen en este momento a la conferencia. En el transcurso de la conferencia, como tal, estaré enviándoles un último que corresponde a la asistencia a esta conferencia. Entonces, les solicitamos muy amablemente que ingresen en él y nos regalen entonces sus datos con el propósito de ir teniendo una base de datos para poder tener la facilidad en las próximas conferencias o eventos que vamos a programar, tenerlos muy presentes para hacerles las invitaciones. Entonces, Eistén, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo entonces la palabra para que nos compartan tus conocimientos y tus experiencias. Muchísimas gracias. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes para todos los presentes oficiales. Gracias. Como ya les indicó el profesor, mi nombre es Eistén Franquinosorio Giraldo. Soy egresado de la Universidad del Chindío en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, egresado en el año 2016. Y tuve la fortuna de poder realizar mi trabajo de grado con la misma universidad. Perdón, no, ya te escuchan. ¿Qué escuchan ahí? Qué pena es que le solicitamos el favor tan amable de mantener sus micrófonos apagados tan amables, ya que como administrador intento silenciarlos a todos y si los silencio a todos, también silencio al conferencista. Entonces le solicitamos tan amable estar muy atentos de sus micrófonos. ¿Qué pena me escuchas, por favor? En una angustia. Bien. ¿Por qué? Por favor, me confirman, profesor, si me escuchas allí, por favor. Sí, señor, se escucha. Muy bien. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, les estaba comentando, soy egresado de la Universidad del Chindío del año 2016 como profesional en el Trabajo. Y tuve la fortuna de realizar mi trabajo de grado en la misma universidad, implementando todo lo que era el plan de emergencias para los centros de extensión social. de Perú, Irá, Armenia, Manizales y Cartago. Entonces, tuve una buena experiencia con mi equipo de trabajo. Ok. Como les comentó el profesor, voy a tratar de realizar una charla. Claro que esta charla la realizaremos entre todos, porque ustedes son distintos campos de acción, de estudio, de trabajo, y tienen gran conocimiento también en el área de las emergencias. Yo estoy en el área de las emergencias desde el año 1992. Pues hasta la fecha me sigo desempeñando en el área de emergencias. Soy director del equipo de rescate de la ciudad de Pereira. Soy bombero profesional y hago parte del equipo de emergencias de la ARLA Arsia Colpati. Entonces, es el campo en el cual me desempeño en la actualidad. Bueno, voy entonces a compartir con ustedes una presentación que diseñé que nos puede servir para ir orientando el ejercicio. Gracias. Les agradezco. Si durante la actividad, si durante la charla alguien tiene alguna duda y quiere de pronto hacer una consulta o una pregunta, pues les agradeceríamos porque quizás esa sea de gran utilidad para todos resolver la duda que ustedes puedan tener. Vamos a hablar entonces de un tema muy importante, un tema que todos ustedes ya conocen, que manejan ampliamente, lo que es el componente de la responsabilidad legal de la empresa frente al contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, enfocado al área de emergencias. Entonces, vamos a hablar desde el componente de la experiencia, del componente de la expertise, del componente de lo práctico, más que únicamente desde el componente legislativo. Claro, vamos a tener que hablar de esos componentes porque en últimas es usted como profesional en seguridad y salud en el trabajo, quien va a tener que hacerle frente a una situación ante un requerimiento de un ente territorial, ante una situación que se les puede llegar a presentar en su centro de trabajo, y es usted responsable de la construcción de ese plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias, y claro está, si le aplica el decreto 2157, pues también es responsable de apoyar en la formulación del plan de gestión del riesgo de desastre. La entrada debe tener en cuenta que son componentes muy diferentes. Una cosa es el plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias, otra cosa es el plan de gestión del riesgo de desastre. No a todas las empresas, no a todas las empresas les aplica un plan de gestión del riesgo de desastres y su tarea como profesional y como responsable del sistema de gestión en su empresa, identificar su empresa debe estar alineada a lo que establece el decreto 2157. Vamos a hablar entonces de distintos conceptos, ya les indiqué la responsabilidad que tiene usted, la responsabilidad que tiene su empresa. Frente a este tema de la prevención, de la preparación y de la respuesta ante las emergencias, el aspecto legal y cuáles pueden llegar a ser esas sanciones a las cuales su empresa puede verse acreedora y cuáles son esas sanciones a las cuales usted como profesional y usted como responsable en materia del sistema de gestión puede llegar a haberse involucrado. Les comentaba, mi nombre es Vicente Franklin Osorio Giraldo, profesional en seguridad y salud en el trabajo de ingresar a la Universidad de la Universidad del Quindío. Soy director de la Fundación Emergencias y Rescate de Colombia, es un grupo de rescate de Colombia para países de habla hispana, integrados por profesionales de distintas índoles. Soy entrenador de trabajo seguro en altura, soy auditor de sistemas integrados de gestión y para la ARD de AXA Colpatria me desempeño como profesional en emergencias y tareas críticas. Actualmente estoy realizando mi especialización en gestión del riesgo de desastres con la Universidad del Quindío y también procederme con maestría en gestión del riesgo de desastre. Siempre, siempre me agrada iniciar este tipo de capacitaciones con esta frase. Es una frase que les recomiendo muchísimo que tengamos en cuenta. En la parte de emergencia es muy relevante, es totalmente relevante tener en cuenta esta frase. Esta frase nos la decía Jorge Agustín Nicolás Ruín de Santa Diana Borràs. Decía muy claramente, el pueblo que no recuerda su historia o el pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y esta frase la encontramos, o se encontró en un campo de concentración en Munich, después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y fue muy enfatizada, ¿por qué? Porque la misma situación que se presentó con la Segunda Guerra Mundial, se había presentado tiempo a trabajar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hacía mucha referencia. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Bueno, vamos a hablar de algunos componentes. Todos los días vemos anuncios, vemos situaciones como estas. Todos los días se llega a presentar accidentes en las empresas, se llegan a presentar incendios en las empresas, a presentar intoxicaciones, caída de personas por las escalas del andar, camión de la cuerda. Todos los días en las empresas, lamentablemente, se presentan accidentes de trabajo, y esos accidentes de trabajo pueden ir desde leves hasta mortales. Entonces, estas noticias que vemos acá no son ajenas a nuestra realidad. Estas noticias que vemos acá hacen parte de nuestra cotidianidad. Lamentablemente, hubiésemos creído que bajo la situación de aislamiento que teníamos o que tenemos en este momento, la tasa de accidentalidad de trabajo en Colombia, pues, hubiese una disminución sustancial. Sí, hay un tasa de accidentalidad, pero no es tan sustancial como hubiésemos esperado. Igual se han presentado accidentes de trabajo en este tiempo que, por decreto nacional, debíamos estar aislados. Algunas empresas, igual por su labor, por su actividad técnica, en Colombia es sumamente alto. Muchísimas personas sufren accidentes y muchísimas personas cada año mueren como consecuencia de accidentes de trabajo. Entonces, es para esto que ustedes, como profesionales, deben de estar preparados. Para eso, ustedes, como profesionales, deben de contextualizar sus documentos, sus programas, sus sistemas. Deben tener claridad en esto. O sea, no es porque el gobierno lo está exigiendo y simplemente por cumplir un requisito. No. Es porque sí, nos lo están exigiendo porque tenemos que cumplir un requisito, pero porque tenemos que proyectarnos a que en nuestra empresa igual se puede llegar a presentar un accidente de trabajo, igual se puede llegar a presentar una emergencia, igual se puede presentar un conacto de incendio, se puede llegar a presentar un incendio declarado, se puede presentar una persona intoxicada, una persona atrapada debajo de estos hombos, o puede llegar a suceder un accidente por allá en un espacio confinado. Ok. Vamos entonces a tener presente entonces aspectos como estos. Entonces, acá es donde traemos nuevamente la frase de José Agustín Nicolás Ruiz. Así, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Se aplica para todo el campo, para todos los escenarios de emergencia, para todos los peligros potenciales que usted pueda tener en su empresa, para todos esos factores de riesgo que pueda tener usted presente en su empresa. Como vemos, todos los días, accidentes, y no solamente en Colombia, en el mundo entero. En el mundo entero se presentan trabajadores atrapados, trabajadores que resultan quemados por una situación, por una conflagración, accidentes en espacios confinados. Incluso los mismos organismos de socorro que llegan al lugar a brindar un auxilio a ese trabajador accidente, muchas veces también resultan involucrados en ese mismo accidente. Bien. Entonces, es reiterativo esta situación. No es algo que ha traído de los cabellos, no es algo que el ministerio haya querido inventarse, no es algo que es de la legislación más antiguo, para que lleguemos a conocer este hecho, allí simplemente corra por capricho. Este es el antecedente. Los antecedentes son los que nos hacen llegar a estas conclusiones. Vamos a ver entonces desde el componente normativo, por qué se hace necesario que nuestra empresa tengamos este plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Y por qué se hace necesario que nuestra empresa tengamos nuestra obligada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y por qué se hace necesario, si aplica a su empresa, contar con un plan de gestión del riesgo de desastre. ¿Listo? Entonces, hemos hablado que existen diferencias entre el plan de emergencias, el plan de prevención y el plan de gestión del riesgo de desastre. Y es muy importante tener en cuenta los términos con los cuales usted se va a referir a sus procesos. Y específicamente estaríamos hablando de su obligada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Porque en ocasiones utilizamos títulos inadecuados o nos referimos a la obligada de forma inadecuada. Recuerden, por favor, que a partir del año 2012, 2012, no hablamos más de brigadas de emergencia. A partir del año 2012, entramos en la etapa de la prevención con la incursión de la ley 1523 frente a la gestión del riesgo de desastre. Por ende, cuando hablamos de gestionar un riesgo de un desastre, estamos hablando en los tres contextos. Desde el contexto del conocimiento, la reproducción y la atención de la emergencia. Y a eso también tiene que alinearse su empresa y su brigada. En el conocimiento, la reducción y la atención. Lamentablemente, muchos de nosotros nos hemos dado para que nuestra brigada solamente se capacite a primeros auxilios, que nuestra brigada solamente se capacite para manejar escintores, que nuestra brigada solamente se capacite para aportar o apoyar en una evacuación. Recuerden que tenemos una resolución muy interesante que nos habla que una de las obligaciones de su empresa es contar con el curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por favor, ¿quién de los presentes nos puede recordar cuál es esa norma que nos indica que la brigada debe realizar también ese curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién, por favor, nos puede recordar eso? Nadie lo tiene presente. La 0312, no, la 0312 no nos habla de eso. No, no. Y las, señoras, ¿qué? Muy bien, miren. Algo que yo he logrado aprender en este tiempo es que el componente legal es la base fundamental para usted, usted como profesional en seguridad y salud en el trabajo. Usted no tiene claro los componentes legales en todo lo que usted esté haciendo o muy probablemente esté cometiendo errores o por omisión o por imprudencia o por negligencia. ¿Listo? Entonces vamos a tener presente eso. El componente legal tiene que estar grabado en su cerebro. Ese componente legal. La resolución 4927 del año 2016 y puntualmente en el artículo segundo numeral 9 y la resolución 4927 del año 2016 en el artículo segundo en el numeral 9 indica que su brigada de prevención, preparación y responsabilidad de emergencias también es un órgano responsable en la implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y por eso también debe tener o debe contar con el curso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este curso no es solamente para usted como coordinador. Este curso no es solamente para usted como responsable del sistema de gestión o como profesional en seguridad y salud en el trabajo. Para todas las personas que de una u otra manera son responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desde el diseño, la implementación o la verificación. ¿Listo? En cualquiera de los aspectos si una persona esté involucrada debe tener ese curso a las 50 horas del sistema de gestión. Y en lo contrario pues será digamos que vamos flaqueando desde ese proceso ante una posibilidad de auditoría que lo hagamos en la empresa ante el cumplimiento legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Usted tenga presente eso. Tenga presente por favor que usted como estudiante, usted como estudiante, si va a hacer alguna intervención en una empresa, si usted como estudiante, si va a hacer alguna intervención en una empresa porque un docente le puso un trabajo, porque un docente le puso un taller, porque un docente le pidió algo específico de una empresa y usted en esa empresa va a intervenir para hacer una inspección, para hacer una asesoría, para hacer un informe, para hacer cualquier cosa, usted aunque aún sea estudiante, también tiene que tener el curso y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque en ese momento usted pasa a ser una persona que interviene en el sistema de gestión de esa empresa. Entonces no es únicamente para el profesional, no es únicamente para el responsable o el egresado, es también para usted si usted va a hacer cualquier tipo de actividad en materia de seguridad y salud en el trabajo en esa empresa. Si usted como estudiante es invitado a editar una capacitación en la empresa, una capacitación de manejo de pintores, una capacitación de primeros o siglos, una capacitación de identificación de peligros y valoración de riesgos, una capacitación de autocuidado, una capacitación de autorreporte de actos y condiciones, cualquier tipo de actividad que esté relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, recuerde que lo primero que usted debe tener presente es que lo debe respaldar ese curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque la licencia ya se la respalda a su docente, pero ese curso no se lo respalda al docente, usted debe tener ese documento para que esa empresa de pronto no le vaya a poner algún inconveniente, no, venga señor, venga señora, es que usted me está apoyando, usted está haciendo una inspección, usted está haciendo un trabajo, pero usted ni siquiera tiene el curso de las 50 horas, significa que todo lo que usted ha venido haciendo hasta el momento no tiene ni un piso aclaro para poder trabajar en él, ¿de acuerdo? Usted le recuerda nuevamente, el componente legal hace la parte fundamental de usted como profesional, de usted como estudiante, de usted como responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Basado en ello, entonces vamos a hablar de ese aspecto legal que nos lleva al hecho de que nuestra empresa debe tener un plan de prevención, preparación y respuestas a tener limitaciones y las implicaciones legales a las que podemos llegar si no contamos con él, ¿ok? Entonces empezamos hablando por la Constitución Política de Colombia desde 1991, el artículo 11 manifiesta que la vida, que el derecho a la vida es irrenunciable, que es inviolable, que ese derecho a la vida se tiene que preservar por encima de cualquier cosa en Colombia, en todo nuestro territorio nacional. Por eso en Colombia no hay pena de muerte, por eso en Colombia no hay cadena de transporte, por eso en Colombia no hay hierro. Porque prima el derecho a la vida, ¿ok? Por eso es que en este momento hay muchos reclusos en prisiones que están exigiendo su liberación y por eso hay una norma que establece el análisis para quienes deben de liberarse de la prisión bajo la condición actual del SARS-CoV-2, porque ponen de antemano que la vida de esas personas puede estar en riesgo, ¿ok? Soportados en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, estas personas, sus familias y sus abogados pueden apelar solicitando la encarcelación, ¿ok? El derecho a la vida. También el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, PILAS, que acá viene una responsabilidad nuestra, nos dice que la atención en salud y en saneamiento ambiental es un derecho fundamental a cargo del Estado y que se debe garantizar a todas las personas al acceso a la protección y a la recuperación de la salud. Pero específicamente el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, en el inciso 5, les invito a que lo consulte, indica que una responsabilidad mía es garantizar, procurar la seguridad mía y la seguridad de mi comunidad. Usted es responsable de la salud y la seguridad de su centro de trabajo, porque para eso usted fue contratado, porque usted es el responsable del que sea en la gestión de seguridad en el trabajo y tiene que velar por su salud, por la salud de sus trabajadores, por su seguridad y por la seguridad de todos sus trabajadores. Y eso es donde está consagrado el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, inciso 5, el arte por la salud y la seguridad de todo mi entorno social. Allí está, desde allí parte este componente legal, frente al tema de la prevención, preparación de respuesta ante emergencias en las empresas. Establece también el artículo 95 de la Constitución. El artículo 95 nos habla sobre los deberes y las obligaciones colombianas. Y nos dice entonces el artículo 95, en el numeral 2, que como colombiano tengo la obligación de obrar basado en el principio de solidaridad social. Y es el principio de solidaridad social a la que hace referencia. Si usted tiene que prever, que usted tiene que prepararse, que usted tiene que estar analizando de forma permanente, si en su empresa, si en su centro de trabajo, alguna persona puede llegar a accidentarse, puede llegar a enfermarse. Y basados en el principio de solidaridad social, usted tiene que entrar a intervenir, brindándole un auxilio a esta persona con las pilas. Brindándole un auxilio. No dice prestar primeros auxilios. No interpretemos de forma errada este artículo de la Constitución Política de Colombia. Ninguna ley, ningún decreto, ni la Constitución misma establece que usted esté obligado a prestar primeros auxilios. Miga presente eso. ¿Listo? Lo que le dice la Constitución Política de Colombia en el artículo 95 es que usted debe auxiliar. La diferencia entre prestar primeros auxilios y auxiliar es abismal. Prestar primeros auxilios es tener el botiquín, llegar donde la persona, empezar a prestar la asistencia que necesita de acuerdo a la situación o condición que tenga, eso es prestar primeros auxilios, involucrarse allí en el evento, atendiendo a esa persona lesionada. Pero, auxiliar, auxiliar es al menos llamar al servicio de emergencia. Auxiliar es al menos procurar que no existan más cosas alrededor de esta persona que puedan causarle más daño. Auxiliar es hacerle un acompañamiento psicológico a esa persona que está allí lesionada. ¿Por qué no prestarles primeros auxilios? Porque no tienen el entrenamiento, no tienen la formación, no tienen la idoneidad, o simplemente tienen conocimiento, pero les da temor, les da fobia, les da miedo la sangre, les da miedo observar a una persona cuando está aquí, se identifica. Por eso la Constitución Política no le dice prestar primeros auxilios, la Constitución le dice auxiliar. ¿Listo? Auxiliar. Vamos a hablar también en cuanto a la Ley 2663, que es el Código Sustantivo del Trabajo, que eso ustedes lo conocen al derecho y al revés. El Código Sustantivo del Trabajo es lo que ustedes comen todos los días, ¿no es cierto? Recuerde que una de las cosas fundamentales que establece el Código Sustantivo del Trabajo es que en su empresa debe tener exhibido el reglamento interno de trabajo. ¿En cuántos lugares debe estar exhibido el reglamento interno de trabajo? ¿En cuántos lugares debe tener exhibida la matriz de identificación de peligros, evaluación y evaluación de los riesgos? ¿En cuántos lugares debe tener exhibida la política del sistema de gestión de seguridad del trabajo? Recuerda, por favor, ¿en cuántos lugares en la empresa de trabajo los debe tener? ¿Recuerda? Se supone que es así sean pequeñas y grandes empresas, ¿no? En todas las empresas, muy bien. En todas las empresas, sin importar los trabajadores, sin importar el proceso, debe de estar. Pero lo que específicamente se establece es que el reglamento interno de trabajo, la matriz de identificación de peligros y la política de seguridad del trabajo debe estar exhibida al menos en dos lugares en el centro de trabajo. En dos lugares. ¿Sabían ustedes que si usted en su empresa no tiene publicado el reglamento interno de trabajo, legalmente usted no tiene un piso jurídico para despedir un trabajador? ¿Lo sabía o no lo sabía? Porque para usted exigirle a su trabajador el cumplimiento de las normas, primero que el trabajador las tiene que conocer. Y si usted no ha exhibido ese reglamento interno de trabajo en donde le está diciendo cuáles son las condiciones de previsiones, en donde le está diciendo cuáles son las faltas tan graves o gravísimas, y en donde le está diciendo cuáles son las consecuencias de esas faltas que usted llegue a cometer, pues entonces el cliente se escude y dice, a mí eso nunca me lo dijeron, y en ninguna parte de la empresa está publicado que yo eso no lo podía hacer. En ninguna parte de la empresa está publicado que yo tenía que llegar a las ocho de la mañana, por eso yo llegaba a las nueve y diez de la mañana, porque no está el reglamento interno de trabajo. Entonces les doy ahí esa pendurita, para que tengan presente, si ustedes llegan a hacer un seguimiento, porque su trabajador está incumpliendo una norma, porque su trabajador no está cumpliendo el horario, porque su trabajador está cumpliendo una falta grave o gravísima, causal de suspensión, de despido, de llamada de atención, pero usted no tiene publicado su reglamento interno de trabajo, eso le da pie a un abogado, al abogado de ese trabajador en iniciar una aprobación legal contra la empresa. ¿Listo? Son cosas que ustedes deben de tener fe. ¿Listo? Entonces, este código sustantivo del trabajo, ¿qué me dice de manera específica en el artículo de artículo 205 y en el artículo 206? En el artículo 205, entonces, miremos, miremos, miremos que acá hay una diferencia sustancial. La constitución política de Colombia, si las voy a pasar nuevamente acá, me dice que como colombiano, tengo la obligación de auxiliar, no me dice que están teniendo los auxilios, me dice auxiliar. Auxiliar, yo voy por la calle, una persona se accidentó, cojo mi teléfono, llamo al número de emergencias, tengo el tráfico, me quedo acompañando la persona ahí, mientras llega el familiar, mientras llega la ambulancia, le doy un acompañamiento psicológico, entonces es auxiliar. Esa es su obligación y todos los colombianos tenemos esa obligación. Pero cuando hablamos del contexto laboral, mire que en el contexto laboral ya le está entregando esa responsabilidad al empleado. Le dice, vea, señor empleado, usted en su empresa tiene la obligación de prestarle los primeros auxilios a ese trabajador. Acá es entonces en donde está la base legal de por qué usted debe tener conocimientos en primeros auxilios, de por qué su brigada debe tener conocimientos en primeros auxilios. Y no solamente usted y no solamente su brigada. Recuerde que de conformidad con el decreto 1072, se establece que son todos los trabajadores, no solamente la brigada. Recuerde que hoy en día no solamente se capacita la brigada en primeros auxilios. Hoy en día usted no solamente se capacita la brigada en manejo de extintores. Hoy en día, de conformidad con el decreto 1072, en el artículo 224625, se establece que son todos los trabajadores que tienen que tener capacidad para actuar ante una situación que ponga en riesgo su vida o la de sus compañeros. Son todos los trabajadores, no solamente la brigada. Aquí las conecta. Entonces el artículo 205 del Código Sustantivo del Trabajo me dice que tengo la obligación y pues en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién representa al empleador? Usted. Usted es el responsable del sistema de gestión. Usted es el responsable del diseño. Usted es el responsable de la implementación. Usted es el responsable del seguimiento. Usted es el responsable de la identificación. Entonces, usted es quien está representando al empleador en este caso. Entonces, sí, le dice, es el empleador el que tiene la obligación, pero el empleador dice, para eso lo contraté a él. Para eso lo contraté a él, se no es el responsable en este caso. Si es el personal no se representan los primeros auxilios, no es mi problema, dice el empleador. Ahí está este, que es el que tiene que entrar a responder por esa situación. Claro, también hay responsabilidad por parte del empleador porque él tenía que verificar que esto se cumpliera. Pero recuerde, es su responsabilidad de manera inicial, como profesional, como coordinador, como líder del sistema de gestión en su empresa, garantizar que ese trabajador reciba los primeros auxilios. Llegamos al artículo 206 y acá hay algo muy interesante, lamentablemente el tiempo es muy corto. El artículo 206 define que no solamente es prestarle los primeros auxilios, usted también tiene que garantizar. Ese trabajador, después de prestarle los primeros auxilios, llega a un servicio asistencial. Y estamos dejando un vacío sustancial allí. Usted se está enfocando en tener una brigada capacitada, equipada, con botiquín, con conocimientos, con entrenamiento. Usted como responsable se está encargando que ese trabajador cuente con una ADL y una ETS para que lo atiendan allá en la clínica o en el hospital. Pero usted como responsable se dio a esta tarea de tener un contrato o un convenio con un servicio de ambulancias para que llegue a su empresa y traslade a ese trabajador hasta el hospital. Muy pocas empresas lo tienen. Y ese es un vacío que se está dejando en su empresa. Recuerde que la responsabilidad no es de bomberos, ni de roja, ni de defensa civil. La responsabilidad no es del Estado. La responsabilidad es del empleador. ¿Quién representa al empleador? Usted. Muy bien. Una zona protegida o por capitación, como ustedes lo quieran. Pero tienen que tener ese contrato o ese convenio. Ese contrato o ese convenio con la empresa de ambulancias que le diga yo me doy 15 minutos sin llegar a su empresa. Esos 15 minutos es el tiempo que tiene su brigada para prestarle los primeros auxilios, tenerlo listo allá empaquetado para que llegue la ambulancia y que suba la ambulancia y arranque. Recuerde que la ambulancia no llega a prestar los primeros auxilios. No, señores. La ambulancia llega a trasladar. Usted contrata es un servicio de traslado de pacientes, de traslado de que nada. Usted no contrata un servicio de primeros auxilios. Los primeros auxilios los presta usted. Su brigada, sus trabajadores, allá en el lugar del evento. Y si usted se va a quedar con sus brazos, 15, 20 minutos o media hora, que llegue la ambulancia, o sea, para prestarle los primeros auxilios a ese trabajador, que se cayó de 6 metros de altura, o sea, pues ya se murió. Y la responsable. O sea, ya le recae a usted, señor profesional o señora profesional. Usted recuerde que usted tiene que garantizar todos los eslabones. Uno, que todos los trabajadores estén capacitados. Todos estos estén capacitados. Dos, que usted tenga un grupo más seleccionado, que tenga más capacitación, que tenga más compromiso, que tenga más conocimiento. Y ese grupo seleccionado se va a llamar brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Tercero, usted se va a garantizar que esa brigada cuente con unos equipos suficientes es adecuados para un caso de un accidente, el botiquín de primeros auxilios. Si usted está en Bogotá, no sé, algunos de ustedes quizás estarán en Bogotá en este momento. Si usted está en Bogotá, recuerde que en Bogotá la resolución 705 del año 2007 establece los tipos de botiquines en Bogotá para los establecimientos de comercio. Lamentablemente no tenemos ley de clases o resoluciones que apliquen a nivel nacional que nos hablen sobre botiquines. No tenemos ninguna ley, ningún decreto, ninguna resolución que a nivel nacional aplique frente a los botiquines. Solamente la 705 que aplica en Bogotá. Pero usted, si así lo considera, puede adoptar la resolución 705 de Bogotá y la mete dentro de su matriz de referencia legal. No legal, no matriz de referencia legal. Hay una diferencia sustancial. Si algunos de ustedes, en los planes de emergencia, algunos profesionales, algunos responsables del sistema de gestión, en los planes de emergencia anteriormente, planes de prevención, preparación y respuestas a emergencias actualmente, están relacionando toda la NTC. Están relacionando 10, 20, 30 normas técnicas colombianas. Y si usted en su plan de emergencia llegó a relacionar una norma técnica colombiana, recuerde que eso es inmediatamente. Es un error, un error trato, en su plan de emergencia, mencionar las normas técnicas colombianas. Con excepción de aquellas que alguna ley o alguna resolución así requiera. Es el caso de la norma técnica colombiana frente a señalización en espacios públicos para personas con discapacidad o movilidad reducida. En los entes públicos, en las localidades, gobernaciones, colegios, bibliotecas, universidades, institutos culturales, sí tenemos la ley que establece la adopción de una norma técnica colombiana frente a la señalización de los espacios para personas con discapacidades. Ahí, esa norma técnica colombiana la se vuelve obligatoria de cumplimiento y usted la tiene que meter en su plan de emergencia y en su sistema de gestión de seguridad y de trabajo. Pero si usted le da por copiar, como regularmente hacen muchas personas, les da por copiar y pegar planes de emergencia de muchas otras partes y copian ahí normas nacionales. Incluso he tenido que auditar planes con decretos reales. Recuerden ustedes a dónde se aplican los decretos reales. ¿Recuerdan de dónde son los decretos reales o no? Los decretos reales son de España. Muy bien, he tenido que revisar planes de prevención, planes de emergencia, planes de contingencia que incluso están relacionando decretos reales. Y pilas, un decreto real, un decreto, una ley o una resolución de otro país no es obligatorio cumplimiento en mi país. Tenga eso presente. Recuerden ustedes por la legislación que veían la pirámide chelciana, la pirámide chelciana, ¿no es cierto? Y decía que en la punta estaba la constitución, luego seguían las leyes, luego seguían los decretos con fuerza de ley, luego seguían los decretos, luego las resoluciones, luego seguían los acuerdos municipales o distritales. Y por ahí en ninguna parte aparecen las leyes o decretos de otros países. Por ninguna parte. ¿Listo? Que tengan presente esto. No. Y las. Y las. Recuerden que hay errores muy fuertes. Bueno, qué pena, lo que pasa es que no tengo acá acceso al chat. Voy a tratar de meterme al chat porque algunos compañeros están escribiendo que son cosas interesantes. No alcanzo a ver mucho. ¿Alguien por ahí escriba algo sobre la MFTA y las con esto? No sé. La pregunta. Sí. Con respecto a lo que estaba diciendo de que no se deben meter las normas técnicas colombianas en el plan de emergencia y las normas internacionales a las que se acoge Colombia, ¿qué? O sea, esa parte, ¿cómo va? ¿dónde va? ¿por qué? Excelente. Sí, hablo. Ahí hablaba alguien con la MFTA. Buenísimo. Es importantísimo que la persona que le ha adoptado una norma MFTA que se lo sustente legalmente. Colombia legalmente no ha adoptado ninguna norma MFTA. Simplemente le dice, puede referirse, puede utilizarla como referencia, pero usted no ve ni en el 1295, ni en la 2400, ni en la ley novela, ni en el Código Sustantivo del Trabajo, ni en el 1072, ni en la 472, ni en la 312. En ninguna ley, decreto o resolución en Colombia dice que se adoptan normas internacionales. Ninguna. Ninguna. Usted la puede utilizar como referencia. Referencia. ¿Estamos claros? No, no, no. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Yo me he venido con Banegas. Prefe, hay una duda aquí que me surge de la raíz de esto. Cuando los expertos de bomberos hacen la inspección acerca de la parte del certificado bomberín, igual que en la UES, incluso NTCs han rechazado planes de preparación para la respuesta porque no tienen la NTC o las normas que estamos hablando que no van. ¿Cuál sería la defensa de mi empresa frente a esas negativas del certificado cuando realmente necesitan el bien? Primero, solicitele al cuerpo de bomberos que le ha hecho este requerimiento que le indique en qué parte la ley 1575, que le indique en qué parte la ley 1575, que es la que habla sobre bomberos de Colombia, y en qué parte la resolución 661, que es la que habla sobre el reglamento técnico operativo de bomberos, indica que le tiene que exigir a usted el cumplimiento de normas técnicas colombianas. Ninguna. De hecho, bomberos, de conformidad con la resolución 661 del 2015, frente a las inspecciones de seguridad o reglamento de protección contra incendios, lo único que por ley le puede solicitar a usted es el cumplimiento de la NSR-10. NSR-10, norma de fismorresistencia colombiana 2010. Y en el capítulo específico, J y K. Son los dos capítulos en materia de protección humana y de protección contra incendios, bomberos le pueden exigir a ustedes. ¿Por qué? Porque la NSR-10 sí es una norma adaptada por una ley. ¿Listo? Entonces, usted lo que hace para dar cumplimiento con lo que bomberos le va a exigir, es que coja la NSR-10, el capítulo J, que es protección contra incendios, el capítulo K, que es sistemas y métodos de evacuación. Entonces, reglíselo y adapte a su empresa, porque por ley sí se lo pueden exigir, porque la NSR-10 sí está adoptada por ley. ¿Estamos clavos en esto? Bueno, si usted, si el bombero le exigió este cumplimiento de una norma técnica colombiana, pues lo primero que usted le va a no ser, vuelvo y les digo, a no ser que sea sobre señalización y acceso para personas con discapacidad o que movilidad reducida o capacidades diferentes. Porque si es un lugar de acceso público, bibliotecas, colegios, universidades, gobernaciones, alcaldías, consejos, congresos, presidencia de la república, lugares de acceso público, sí tienen que cumplir la norma técnica colombiana en lo que respecta a señalización y acceso para personas con discapacidades. ¿Listo? En ese caso, sí. ¿Claro? Pero lo contrario, ninguna. Ninguna. Lo único es, ojalá haya un estudio de ella. Buenas noches. Buenas noches. Al respecto, pues lo que sucede es que algunos bomberos que tratan como de intimidar, como de darle mal uso a la normativa y eso se ha visto desde la óptica étnica que ellos han querido como, en cierta manera, tomar la actitud o la posición de que ellos también son profesionales de salud ocupacional, siendo que ni siquiera ninguno de ellos ostentan la titularidad. Entonces, lo que ellos quieren es venderle a usted algún producto o algo relacionado con NFPA o NTC, etc. Personalmente, yo he tenido unas experiencias muy fuertes con algunos bomberos sobre ese tema. Y eso, pues en mi caso, yo soy bombero, pero también soy profesional de salud ocupacional. Excelente profesional. Excelente profesional. Así habla un profesional, ¿no es cierto? Yo soy bombero, soy bombero profesional, soy oficial del cuerpo de bomberos de un municipio, pero soy consciente cuál es mi alcance, hasta dónde como bombero puedo llegar y hasta dónde como profesional en seguridad de mi trabajo puedo llegar. ¿Listo? Sí, pero, por ejemplo, alguna vez me hice una matriz de riesgo de una empresa y me salieron con NTC y yo les dije que eso estaba mal y mejor dicho, casi me pegan ese día. Pero bueno, el esfuerzo es, en esos casos de las previsiones y todo eso que haga el cuerpo de bomberos, siempre hay que que justifiquen la norma. Ellos utilizan mucho la palabra referencia de la NFPA y ellos creen que cuando puedo decir referencia, ya quiere decir cumplimiento. Y eso hay un gran espacio para nosotros. Bueno, pero no lo dejo. Excelencia por ti, tranquilísimas gracias, excelencia por ti. ¿Listo? Entonces, vuelvo a insisto, lo que inicial comienzo la charla. La base, la base suya como profesional es el componente legal. Si usted nos, o sea, usted la norma la tiene que doler, discernir, la tiene que traer, la tiene que traer. Ustedes tienen que tener presente que lo que tienen que comer, soñar, soñar y tener pesadillas, se llama norma. Eso es con lo que usted dice. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, le estamos escuchando, sí. Profe, que en cuanto a las normas ISO, tampoco entrarían en todo, porque serían como normas internacionales. Muy bien, no, las normas ISO también son nacionales, pero recuerde que las normas ISO es frente a otros programas o sistemas que están articulados. El sistema de gestión ambiental requiere el cumplimiento de una norma ISO, ¿estamos claros en esto? Entonces, en ese caso, frente al componente ambiental, si su empresa se va a certificar en el componente ambiental, tiene que cumplir con esa norma, ¿no es cierto? Aunque tenemos una norma técnica colombiana, ¿no es cierto?, tenemos una norma que nos habla sobre el componente ambiental en la empresa. Entonces, si su empresa se va a certificar en esos componentes, algunas empresas, por ley, se tienen que dar cumplimiento muy bien a la 31.000. Pero pilas con la 31.000, y les voy a hablar de la GTF 45, creo que ustedes ya tienen claridad en lo que es la 31.000 y lo que es la GTF 45, y las indicaciones legales que les trae a ustedes a utilizarla. Entonces, si su empresa está en materia de certificación de un proceso básico, que un proceso RUC de una norma específica ISO, en este caso ya es obligatoria, oiga, pero no dentro del sistema de gestión de seguridad del trabajo, ¿estamos claros? No dentro del sistema de gestión de seguridad del trabajo, dentro del sistema de gestión ambiental, ¿listo? Dentro del sistema de seguridad del trabajo, dentro del sistema de gestión ambiental, pero no dentro del sistema de gestión, no hay ninguna norma ISO, RUC, NFPA o NPC, que sea obligatorio cumplimiento dentro del sistema de gestión de seguridad del trabajo, con excepción de aquellas normas técnicas colombianas que una ley expresó ratamente a RUC. Me voy a poner un ejemplo, ¿cuál es la metodología que ustedes están utilizando para conseguir la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos? ¿Cuál es la metodología que están utilizando? Déjenme adivinar, espere, espere que tengo que pensar mucho, espere que tengo que pensar mucho, ya sé, adiviné, les leí el pensamiento, GTF 45, segunda revisión del año 2012, ¿me equivoqué? Ah, bueno. Les recuerdo, queridos profesionales, que si usted en su empresa, GTF 45, para establecer su matriz de identificación de peligros, evaluación y evaluación de los riesgos, tiene que comprar la norma para alicontes y pagarle los derechos de autor. Recuerde que ya se presentó un lío jurídico con el creador de la norma, y el mismo creador de la norma, y el mismo creador de la norma, le dijo al ministerio, señor ministerio, usted está incurriendo y está haciendo incurrir a las empresas de emplazio. Si usted en su empresa está utilizando la metodología GTF 45 para hacer el análisis de peligros, la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, y usted no le pagó eso al alicontes, y la alicontes tiene toda la autoridad de llegar a hacer una auditoría en su empresa, y si usted no le pagó la licencia, sancionarlo. Estoy seguro que eso se lo dijo el profesor. ¿A usted qué le dice el licencio directo? ¿Y cada cuánto se debe pagar esa licencia? Es el tiempo que usted, cada cuánto usted, recuerda, cada cuánto tiene que actualizar usted su sistema de gestión de seguridad del trabajo. ¿Alguien recuerda cada cuánto usted tiene que actualizar su sistema de gestión? Cada año yo hago los procesos de evaluación, ¿no es cierto? Hago los procesos de evaluación. Y si al año existe mi proceso de evaluación, y veo que tengo que implementarle algo diferente, cambiarlo algo diferente, ahí deberá hacerlo. ¿Por qué? Porque es que le contenga, le vendió usted la licencia, pero no es venderle la licencia. Es listo, señor, mándeme al profesional que va a hacer el curso para la implementación de esta norma. No es solamente que yo le diga al ICONTEX. Diga, señor, estoy en dame esta norma y yo la aplico. No, que le diga al ICONTEX. Mándeme al profesional, mándeme a los profesionales que se van a formar en la implementación de esta norma. Yo soy auditor del sistema de gestión, yo soy auditor del sistema de gestión integrado, pero no es porque cumplió esta norma, es porque tengo que hacer el curso con el ICONTEX, tengo que hacer el curso con los distintos testamentos, y cada que haya una actualización, y hacer nuevamente la actualización de la norma. Es que no vayan a incurrir en errores, porque muchas empresas lo están haciendo. Si usted está utilizando la metodología GTSC 45 para identificación de peligros, en la presente, lo que se le puede decir pierna arriba. Puede llegar a tener una auditoría por parte del organismo, y puede ser un tipo de sanción. A usted GTSC 72, en ninguna parte le dice que utilice GTSC 45. GTSC 45, le dice en el 224612 que debe hacer una identificación de peligros, una análisis, una evaluación de los riesgos, un análisis, teniendo en cuenta el número de personas expuestos, teniendo en cuenta los lugares que se pueden exponer las personas. Ya las recomendaciones se deben seguir, pero no le dice utilice GTSC 45. Por eso, por eso, metodologías existen muchísimas. La GTSC 45 no es la única metodología para hacer una identificación de peligros. Y muchos de ustedes, cuando terminen su carrera, llegan a una empresa, a una multinacional, y se van a encontrar con metodología diferente. Y como nunca hicieron la calidad de consulta, se van a estrellar, pero feo. GTSC 45 es algo más del montón. Yo reviso estudios, estudio, aprendo, y hoy reviso otras estudios, aprendo, y hoy reviso otras estudios, aprendo, y hoy reviso otras estudios, aprendo. Pero no es la única, fila. Los profesionales en Colombia están así, con esas cosas que se ponen los caballos. No recuerdo que me llame esas vainas. Y no saben nada más que GTSC 45. Esa mujer es lo bonita. Sí, tiene que conocerla. Sí, tiene que manejarla. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuándo alguien se ve? Estás en tres de unas asuntas. Por favor, les agradecemos que pongan sus libros. Les agradecemos que pongan sus libros. No, no, les agradecemos que pongan sus libros. Buenas noches. Quiero hacer una consulta, don Franklin. Sí. Resulta que yo estoy terminando la etapa estudiantil con la universidad. Sí. Estoy escuchando. Él nos estaba hablando, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena. No te estoy... No te estoy... No te estoy escuchando bien. No sé si sea mi audio o sea tu micrófono. Ya estoy escuchando bien. Lo que nos está diciendo, compañero, es que... Cuando estamos implementando, pues, en el estudio, nos están implementando la GPC45. Eso es lo que quiere decir mi compañero. Entonces, tiene como esa duda porque hay más, pero entonces, ¿de tantas que hay? ¿Cuál recomendarías más? No, mire, metodologías para identificación de peligros existen en cantidades. Usted mismo puede ser un autor de una metodología para identificar peligros. Yo mismo he creado cualquier cantidad de metodologías para identificar peligros. Ustedes son autónomos de eso. Lo que deben seguir, lo que deben tener en cuenta es lo que le dice el decreto 1072. ¿Cuáles son los componentes que debe tener su matriz de identificación de peligros, evaluación y evaluación de los riesgos? Eso es muchísimo, claro, buenísimo, muchísimas. Pero usted puede crear la suya. Hay empresas que tienen excelentes profesionales. El profesional dice yo creo mi metodología y esta es la metodología y describe cuál es la metodología, socializa la metodología y en la empresa se utiliza la metodología propia. Hay muchas empresas que tienen metodologías propias para hacer identificación de peligros. Buenas noches, discúlpenme una pregunta. Lo que pasa es que yo también estoy culminando mi carrera y pues muchas de las problemáticas que he tenido en Tali es que muchos profesionales acá en la ciudad utilizan la gente de 45. Yo por ofrecer otro tipo de variables al momento de hablar con la asociación de la gerencia, estoy utilizando una metodología que es la socialización de 6001 y estaba utilizando un proceso en donde estaba haciendo una matriz 4x4. Pero cuando tuve la socialización junto con la asesor de ARL, me regañó fuertemente, me dijo que eran irresponsables porque no estaba utilizando la matriz generalizada por Colombia. En el momento, para ser honesto, como usted dice, no tenía en cuenta la norma y como pues es mi primera vez saliendo del mundo profesional en seguridad y salud, me meten los dedos a la boca. Ya nada más adelante se da cuenta, pero acá le digo, profe, que el tema es que, por ejemplo, hay asesores que a veces a uno están, o sea, como tan, píjense lo que dice, que uno se come el cuento, que la gente se cuarenta y cinco la dice y esa, que no se lo hagan. Sí, no, 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 pilas con eso, por el contrario, díganle a ese, a ese profesional, a ese asesor que va a ser estudiante, a usted el decreto 1072, ¿qué le dice? Haga un análisis, haga una explicación de peligros, valorar el riesgo, identifique una metodología, lo importante es que la metodología esté escrita, es lo único que se le pide el decreto 1072. El decreto 1072 no le dice, utilice una metodología específica, utilice la creación autónoma y como le digo, hay muchas empresas, y le puedo mencionar, por decir algo, pues no, no, no voy a hacerle publicidad a nadie, pero por decir algo, está Papeles Nacionales, que tenga todo el nombre acá, Papeles Nacionales tiene una metodología propia, y es totalmente aceptada en Colombia y en el mundo entero. Hay otra empresa que se llama Americana de Curtidos acá en la región, y es una empresa que tiene su metodología propia, y es totalmente aceptada en Colombia y en el mundo entero, ¿listo? Para que le diga al asesor que no, que no es cierto que mi empresa tiene que ser únicamente la GTC 45, existen cantidades de metodologías para hacer eso, ¿listo? Pues es que yo pienso, buenas noches, pues es que yo pienso, básicamente es que a veces hay como vacíos en la educación que nos brindan, porque por ejemplo, yo estudié mi técnico y mi tecnólogo en la Universidad de Cali, y durante todo mi estudio, siempre fue el decreto 1072, encaminado con la GTC 45, y ahí nos estuvieron como todo el tiempo, y no nos mostraron como nada más, entonces cuando uno sale como al campo laboral, es cuando ve todos esos vacíos, cuando uno entiende que puede hacer una metodología, o que hay cosas nuevas, y uno es solo encaminado con la GTC 45. Mire, hay una situación, mire, yo también soy docente, docente para medicina, soy docente para enfermería, soy docente para atención hospitalaria, y la diferencia es que uno como docente, al estudiante le muestra una componente básica, pero el estudiante tiene el deber de consultar, no sé si sea el caso, pero uno como docente también insta al estudiante a consultar, con el estudiante, yo simplemente les digo, este es el principio general, esto es porque usted le marca la norma, pero usted le pide que debe cumplir estos parámetros, entonces yo le digo al estudiante que dé usted su metodología, que cumpla con los parámetros, y que me diga la metodología, tiene que estar escrita, tiene que estar escrita la metodología, porque cualquier persona, no sé qué le dice el decreto 1072, elabore la matriz de identificación de peligros, evaluación y evaluación de los riesgos y controles existentes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos, todos los aspectos se los dice el decreto 1072, entonces usted puede coger eso y dice, ah, este aspecto, yo lo creo a ti, este aspecto, lo creo a ti, y crea la metodología, y crea su documento base para su matriz de identificación de peligros, y lo socializa, cosa que cualquier persona, cuando llegue, le dame este documento, lo lea, y le diga, ah, ¿por qué dice acá alto? y se va a ir al documento, ah, porque dice, porque es alto, porque le dio rojito, y se va al documento base, la metodología, y, ah, sí, es que le dio rojito, y se va a ir al documento base para la metodología, y, ah, sí, es que le dio rojito, porque acá dice, porque le da rojito. Eso es lo que a usted le pide el decreto 1072. Profe, está bien lo que usted dice, con referencia a que nosotros ya nos, pues, obviamente que es de investigación de cada uno, pero yo sí siento que no nos han dado esa posibilidad, o sea, yo siento que, yo estoy terminando también la carrera, estoy en desinmoción de este, pero yo siento que esa posibilidad no nos la han dado, o sí que nos han esquematizado con que se trabaja con la gente de ese proceso, y hay otras que también no nos la recuerdo en este momento. Entonces uno, uno, se queda como ahí, porque la verdad no sabía que uno puede crear su propia, su propia valoración de, no, pues no tenía como, como esa parte de más allá. Entonces los temas que saben que, si no se puede trabajar, vamos a estar. Bien, de manera general para cerrar acá este tema, yo lo único que les puedo decir es, miren muchachos, o señores, señoras, señores profesionales, estudiantes, con todo respeto, lo más importante, y se los insisto, es la norma, la norma. Cuando usted, un profesor, un docente, les diga algo, su tarea acuciosa es inmediatamente irse a la norma y revisar qué es lo que le dice la norma. Muchas veces uno como docente también puede estar equivocado, ¿no es cierto? Uno como docente tiene muchísimas cosas en la... También equivocado, entonces también uno necesita a un estudiante que le diga, a gente, a profe, qué pena, yo he revisado este artículo, yo he revisado este documento, ¿sí? Entonces posiblemente sea eso. Entonces yo les hago pues acá para cerrar este aspecto, porque ya, vamos a hablar de otros aspectos que no logramos. Sean muy acuciosos con la norma, leanla, consulten, ¿sí? Porque esa es la base que usted va a tener para cualquier cosa que vaya a hacer. Y cuando le llegue el señor de bomberos y le diga, es que tiene que hacer esto, tú le dices un segundito, es que a mí la norma me pide, ¿sí? Cuando llegue el señor asesor de la RL y le diga, es que tiene que hacer esto, es un segundito, la norma me pide, ¿sí? Cuando llegue el docente, es que tiene que hacer esto, un segundito, es que la norma me pide esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, recuérdeme por favor, recuérdeme por favor, ¿cuál es la resolución que nos habla sobre las licencias en seguridad y salud en el trabajo? ¿Recuerdan cuál es ese número de la resolución? ¿Alguien recuerda? ¿Tiene presente cuál es el número de la resolución? ¿Vale? Bueno, para que lo tenga presente, por favor, excelente, la resolución 4502, que nos habla de todos los procesos que se pueden seguir con la licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué les quiero hablar de eso? Ustedes tienen que tener licencia en seguridad y salud en el trabajo. Todas las personas, de una u otra manera, estén dentro del proceso de diseño, representación y seguimiento del sistema de gestión. Cualquier persona que vaya a dedicar una capacitación, para yo dedicarles esta capacitación en este momento, para yo poder hacer esta conferencia, tengo que tener licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Si lo sabían o no lo sabían? Porque estoy dictándoles una capacitación que está relacionada con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Si yo no tengo licencia en salud ocupacional y seguridad en el trabajo, yo no tengo el curso de las 50 horas del sistema de gestión, no tengo bases y no tengo esa base clara, legal, jurídica, para poder darles esta charla o esta capacitación. Aunque sea para una videoconferencia, tengo que tener mi licencia. La universidad tiene que ser curado de eso. Venga, profesor, yo voy a colaborarles con esta capacitación. La universidad se verifica. Ah, sí, este señor tiene licencia. Si no tuviera licencia, qué pena, muchas gracias. Quede pago, pero pare hasta ahí. ¿A qué les traigo esto? En ocasiones a sus empresas van a llegar personas a recargarles extintores o a dictarles capacitaciones en primeros auxilios o a dictarles capacitaciones en trabajo seguro en alturas o entrenamientos a su brigada o cualquier otra actividad que esté relacionada con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues recuerde que de conformidad con la 4502 y con la 4927, lo primero que usted le tiene que pedir a esa persona, sea quien sea, bomberos, roja, defensa civil, paramédicos, el presidente de la república, el director territorial de seguridad y salud en el trabajo, el ministerio de trabajo. Lo primero que usted le tiene que pedir es el señor que solicita su licencia en seguridad y salud en el trabajo y la certificación del curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud. Bueno, muchísimas gracias, pero hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen una pregunta. Para la persona que va a ser el representante del sistema de gestión de seguridad que se le trabaja en una empresa, ¿también es necesario que tenga esta licencia o solamente necesitaría el curso de 50 horas? Depende de la empresa y depende de quién sea el responsable. Recuerden que, ¿cuál es la resolución que nos habla de los niveles o tipos de empresa? Muy bien, la 0312. De los tipos de empresa de acuerdo al número de trabajadores y quiénes participan. La resolución 0312, que es la que nos habla sobre los estándares mínimos, no permítanme avanzo por acá. Todo eso hacía parte, lamentablemente el tiempo es muy corto para tantas cosas. La resolución 0312, la están viendo ahí en pantalla. Es la que nos habla de los estándares mínimos para las empresas de acuerdo al número de trabajadores. Entonces me dice, mire, para una empresa de menos de 10 trabajadores, pero riesgo 1, 2 o 3, ¿quién puede ser el responsable del sistema de gestión? ¿Me recuerdan? Recuerden que para empresas de menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2 o 3, ¿quién puede ser? Un técnico. Lo que pasa es que les pusieron, les echaron zancadilla. ¿Saben cuál fue la zancadilla que les echó la resolución 0312 a los técnicos? Dice, un técnico con... Dice, la zancadilla que les echaron a los técnicos. Algunos de ustedes son técnicos, algunos de ustedes son técnicos laborales, y de alguna institución, y como técnico laboral, no tiene licencia. Por ende, no tiene cómo ser el responsable de esta empresa. Usted es técnico profesional, y tiene licencia en seguridad de trabajadores como técnico, le voy a hacerlo. Pero pida, no solamente técnico, es técnico con licencia. Tranquil, es que yo lo pregunto, porque conozco el caso de una persona que trabaja en una empresa de motos, y esta persona ingresó como contadora. Pero en estos momentos, a ellos la tienen como responsable de sistema, representante del sistema de gestión, por responsables, y la tienen haciendo el curso de 50 horas. En la empresa, pues, se tiene un profesional en seguridad y salud. Pero, pues, esta persona no está allá constantemente, ni todos los días, va muy esporádicamente. Entonces, por eso colocaron como responsable a esta persona que ingresó de contadora. No, 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 no. El responsable es el que tiene la licencia. Ella es una auxiliar en el sistema de gestión. Son pilas. No pueden incurrir en el... Bueno, depende del nivel de riesgo que tenga. ¿Sí? Depende del nivel de riesgo. ¿Cuántos trabajadores tiene? Más o menos entre 10 y 20 trabajadores. Y es un nivel de riesgo, yo creo que debería que por ahí dos o tres. Ok. Entonces, como tiene entre 10 y 20 trabajadores, y el riesgo uno, dos o tres, recuerde que la 0312, el artículo que les aplica es el artículo número nueve, ¿no es cierto? Los estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores. Riesgo uno, dos o tres. Entonces, dice que el responsable es asignar, dice, asignación de una persona que diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa persona cumpla con sus siguientes requisitos. Él dice, puede ser realizado por un tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. O alguna, en alguna de sus áreas, con licencia de licencia en seguridad y salud en el trabajo. Que acredite, como mínimo, dos años de experiencia certificada por las empresas y entidades en la cual está la obra. Claro. Desarrollando actividades del sistema de gestión. Y que tenga recursos de las 50 horas. ¿Listo? Dice que esa actividad también puede ser desarrollada por profesionales en seguridad y salud en el trabajo, o por profesionales en seguridad y salud en el trabajo, en el curso de las 50 horas. Pero para esa empresa específica que usted nos está diciendo, que tiene 11 trabajadores en adelante, riesgo uno, dos o tres, solamente puede ser un tecnólogo o un profesional o especialista con licencia. Esta señora puede ser la auxiliar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Pero el responsable solamente puede ser un tecnólogo o un profesional o un especialista con licencia. ¿Listo? Ella puede ser la auxiliar en la empresa. Pero la empresa tiene que contar con un contrato de prestación de servicios, aunque sea con ese tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Listo. Dale, gracias. Bueno. Bueno, estábamos hablando de esta empresa. ¿Qué nos dice? A cualquier capacitación que exista en su empresa vaya a realizar que esté en materia de seguridad y salud en el trabajo, esas personas deben de tener licencias y deben de tener cursos de las 50 horas. Ya llega el señor que le recarga a los extintores. Le dice, venga, es que para que me recargue a los extintores yo le doy una capacitación de manejo de extintores. Le dice, qué detalle, muchas gracias, por favor envíenme su hoja de vida con copia de la licencia en seguridad y salud en el trabajo y con copia del curso de las 50 horas del sistema de gestión. Le dice, no, 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 yo solamente los extintores. Le dice, no, muchas gracias, qué detalle. Pero pues, no es que en este caso se mete esa capacitación porque legalmente no tiene ninguna validez. Legalmente no tiene ninguna validez. Lo que usted tiene que evidenciar, regalme un segundo, porque usted tiene que evidenciarle al ministerio, esa capacitación que usted tiene en primeros auxilios, esa capacitación que usted tiene en manejo de extintores, tiene una licencia que le esté respaldando, una licencia que le esté respaldando. Ahora sí, ¿qué nos iba a preguntar por qué? En cuanto a los bomberos, ¿estos lo pueden hacer o necesariamente tienen que tener la licencia? Silas, sigas con esto. Resolución 02-56 del año 2014, resolución 02-56 del año 2014, establece los procesos o programas para la formación, y por eso les decía ahora, silas con los términos que le den a sus brigadas. Su brigada no es una brigada de emergencia. Su brigada no es una brigada contra incendios. Su brigada no es una brigada de primeros auxilios. Su brigada es una brigada de... ¿Qué? ¿Ahí qué dice? Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Esa es su brigada. Me resulta que la resolución 02-56 le dice a los bomberos de Colombia que ellos deben diseñar y capacitar, informar y certificar las brigadas contra incendios. Pero usted, en sorpresa, a no ser que sea una empresa del sector petrolero, y usted está en Ecopetrol, pues ya sería una brigada contra incendios. De lo contrario, su brigada es una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y tiene que nombrar la reforma coherente. Perdón, perdón a los participantes, profesor Eichen. Quiero hacer una consulta. Teníamos programada la capacitación, la conferencia hasta las 7 y 30 de la noche. Pues quiero consultarles cómo está tu tiempo, porque veo que la participación por parte de nuestros invitados y demás está siendo muy activa, pero pues no queremos de pronto tomar de tu tiempo, entonces quisiera saber cómo está ese tiempo. No, si quiere nos tomamos. Vamos a tomar unos 20 minutitos más para que respondemos acá. ¿Listo? Perfecto, profesor. Si puede ser interesante y la pregunta. Se suena, profesor. ¿Perdón, profesor? ¿Perdón, profesor? Perdón, no. ¿La pregunta? Perdón, profesor, entonces 20 minutitos para que de pronto no disponemos más de tu tiempo, entonces para atender a esas inquietudes y demás, y poder terminar de manera satisfactoria la conferencia, profesor. Muchísimo hablar. Claro que sí, le ruego tantas excusas también, Listo. No, tranquilo, tranquilo, que el tema es tu tiempo. Una segunda parte de mañana es la tarde. ¿Para sí? Hola, profesor. Una buena idea. Sí, a lo que. Listo, entonces. Sí, sí, ¿cuál está bien? En tanto instantáneo, Listo. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Me quería hacer una pregunta. ¿Cuánto se cambia el aire de los autocontenidos que hay en las empresas? Perdón, no te escuché. ¿Cada cuánto se cambia el aire? ¿Es lo que me preguntaste? El aire de los autocontenidos que hay en las empresas. Ok, pilas con esto que es muy delicado. Hay algunas empresas que trabajan con peligro de tipo químico, por ende necesitan utilizar equipos de protección respiratoria autónoma y autocontenida. Y se establece que dentro del componente biológico yo tengo que hacer un recambio constante. Porque el aire que está dentro de estos autocontenidos, si bien se le ha extraído algo de humedad, algo de humedad no está acceso por completo. Es ese aire que usted tiene allí con un remanente de líquido, que es el líquido que se necesita, si es algo de hidrógeno, algo de humedad que se tiene allí, va a generar un poco de contaminación biológica. Por ende, el recambio dentro de los equipos ERA, los equipos de respiración autónoma y autocontenida, se recomienda el recambio mensualmente, mensualmente. Y que los voy a decir desde el componente legal, legal. Este artículo de manera específica, el artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072, define que su responsabilidad como profesional o como responsable, en materia de seguridad del trabajo, es inspeccionar de manera periódica todos estos elementos. Es periódica. Y los equipos para atender y responder ante emergencias, se revisan de manera mensual. Los extintores no se revisan cada tres meses. Los gabinetes de contraincendio no se revisan cada seis meses. Los botiquines no se revisan una vez al año. Los botiquines, extintores, camillas, inmovilizadores, equipos de protección respiratoria, alarmas contra incendio, sistemas de detección de humo, se revisan mensualmente, mensualmente, pasado desde el componente legal, mensualmente. Entonces, ahí está relacionada la pregunta que nos hacía la compañera. ¿Cada cuánto recambio el aire a esos autocontenidos? Mensualmente, si no se ha optimizado. Porque hay un poco de contaminación. ¿Listo? Vamos a ir cerrando acá. Estamos hablando. Profesor, entonces sería bajo la 1072. Oye, la 1072, usted le dice que debe establecer periodicidad. Acá lo estamos viendo. Artículo 2, 4, 6, 25. En ese artículo, entonces, le va a decir acá. El numeral 12, inspeccionar con periodicidad. Si sea definido en el sistema de gestión, inspeccionar con periodicidad. Si sea definido en el sistema de gestión, o sea que en donde tiene que estar definida la periodicidad con el recambio de ese aire. En su sistema. Ah, muy bien. Entonces, en su plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, va a establecer un capítulo que hable sobre inspección, reducción, mantenimiento, operación y puesta a prueba de todos estos equipos. Y que se va a hacer de forma mensual. Entonces, ¿en dónde estar primero? En su plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Sí? Y si estamos hablando que utilizan autocontenidos, porque realizan labores que están disponibles en recámaras, entonces, en su programa, oído, pilar, no sé si sea el caso, pero con el trabajo de espacios confinados, entonces, en su programa de trabajo de espacios confinados, tiene que establecer ahí adentro un artículo que hable sobre la inspección y el recambio del aire que está en nosotros, mensualmente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por favor, ¿o podemos continuar? No, con gusto. No, con gusto. Ok. Pero estábamos hablando acá que el decreto 1072 es muy enfático, el artículo 224625, en donde nos dice que nuestra empresa debe contar con un plan, luego, insisto, por favor, no lo sigan llamando plan de contingencia, no lo sigan llamando plan de emergencia, no sigan llamando brigadas de emergencia, no. Es un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Y este concepto surge desde el año 2012 con la ley 1526, en donde dice que su empresa tiene que gestionar los riesgos, tiene que gestionarlos, y la gestión abarca los tres procesos, conocimiento, reducción y manejo. ¿Qué es lo que se llama? Los tres conceptos los abarca. Y desde el conocimiento está la prevención. Yo conozco el peligro, yo conozco el factor de riesgo, implemento medidas para prevenirlo, implemento medidas para prepararme, e implemento medidas para responder ante la situación. No es brigada de emergencia. Es brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, y no es plan de emergencia, es plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. ¿Listo? Tener presencia en textos como estos, artículo 224.75, esto es la Biblia de ustedes. El decreto 10.72 en el capítulo 6 es la Biblia de ustedes. Es la Biblia de ustedes. Todo lo que dice consagrado. Recuerden, artículo 224610, 224610, habla de las obligaciones del trabajador, y que el trabajador debe cumplir con todo lo que usted establece en el sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo. Y el artículo 224610, le dice los 15 documentos que hacen parte inicial de su sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Pero, vamos a hablar de la resolución 0312. Vámonos a la resolución 0312, a una empresa de seis trabajadores. Una empresa de seis trabajadores debe tener brigada de emergencia. Ah, para no se caer en emergencia. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Sí. ¿Por qué injustifique su respuesta, por favor, señora profesional? ¿Usted sabe que la respuesta no sea angustia? Es sencilla. Les comentaba ahorita la famosa pirámide que decía, ¿la recuerdan? ¿Recuerdan esta pirámide que hay en la punta? La constitución. El decreto 1072 tiene más fuerza que la resolución 0312. El decreto 1072 nos dice que aplica a todas las empresas, sin importar el número de trabajadores, sin importar la actividad económica y sin importar el nivel de riesgo. Se los digo desde el campo profesional. La 0312 es una resolución que sobra. ¿Por qué? Porque sí o sí, sin importar cuál sea su empresa, sin importar cuál sea su riesgo, y sin importar cuál sea su actividad, usted tiene que cumplir el decreto 1072 a cabalidad. Usted tenga la presencia y parte desde ese principio. Puede que llegue a la institución territorial y le audite su empresa. Siete componentes porque su empresa es de menos de 10 trabajadores. Acá se los voy a mostrar. Si su empresa es de menos de 10 trabajadores, tiene siete estándares. Y en esos siete estándares, en ninguno de ellos le habla del plan de emergencias. En ninguno de ellos le habla de brigada. En ninguno de ellos le habla del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. En ninguno de ellos. En la resolución 032. Pero, fila, el ente territorial está en todo su derecho y está diciendo autoridad de pedirle el acta de conformación de la brigada para su respuesta ante emergencias. Señor, pero es que está la 032. No lo dice. Qué pena. Pero es que dice que estos son estándares mínimos. Mínimos. Los mínimos que yo debo tener. Pero lo que tengo que tener es lo que está en el decreto 1072. Fila, no se hagan falsas ilusiones. Que yo solamente tengo que cumplir lo que es el 032. Están haciendo ustedes, lamentablemente, una falsa situación de seguridad. Sin importar cuál sea su empresa, sin importar cuál sea el riesgo, sin importar cuál sea el número de trabajadores, usted tiene que cumplir la cabalidad con lo que le establece el decreto 1072. Porque recuerde que es una norma de máxima jerarquía por encima de la resolución 032. Y a usted le llega al ente territorial, le piden los primeros siete estándares. Ah, qué bien, los cumplió. Muy bien. Pero muestran en su plan de prevención de presencia de estresantes de emergencias. No lo tengo. Señor, ¿Tiene tantos días para que me lo presente? O puede decir que tiene que defender labores hasta que lo tenga. O bueno, el ente territorial es el que toma determinaciones frente a él. ¿Listo? ¿Qué sigas con esto? El decreto 1072 tiene más jerarquía que la resolución 0312. A título profesional, y fui uno de los críticos ante el ministerio cuando sale la resolución 0312, en donde les dije, esta resolución sobra. Porque así mi empresa tenga cinco trabajadores, igual tengo que cumplir el decreto 1072. Porque el artículo 22461, en el decreto 1072, dice que abarca a todas las empresas, independiente de su forma o tipología, independiente de que tenga uno o dos mil trabajadores, independiente de que sea riesgo uno o cincuenta mil, tiene que cumplir los gestales de decreto 1072. ¿Listo? La resolución 032, entonces la estoy chuleando. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Pero después de que termine de exiliar ese ya lo tengo, vaya hacia el 1072. ¿Qué más tengo que tener? Ah, me falta todo eso. Y siga de ahí para adelante. ¿Ok? Vamos a hablar entonces acá, de los estándares mínimos frente a la parte de emergencias, y acá está la resolución 032. Y empezamos en las empresas de 11 y en adelante. Porque las empresas de menos de 10 trabajadores no nos piden, no nos piden el plan de emergencias, no nos piden la obligada de emergencias, pero recuerden que la 1072 sí lo hace. Y yo tengo que anunciarle cumplimiento a la 1075. Pero acá puntualmente en el artículo 9 nos dice, vea, a partir de 20 trabajadores, riesgo uno, dos o tres, ustedes tener estos dos componentes, estándar 19 y estándar 20 del artículo 9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. No es plan de emergencias. No es brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. No es brigada de emergencias. No se confundan con los términos. Miren, errores que están cometiendo mucho. En sus documentos están escribiendo los colaboradores. A la luz de la ley no existen colaboradores. A la luz de la ley solamente existen trabajadores. A la luz de la ley no existen asociados. A la luz de la ley no existen ningún otro tipo de vinculación laboral. Todos son trabajadores. Entonces, si usted en sus documentos del sistema de gestión dice que una responsabilidad es de sus colaboradores, pues a usted la embarró. Yo soy un trabajador suyo. Y a la luz de la legislación, usted solamente tiene trabajadores, no tiene colaboradores. Y si usted de pronto despide un trabajador, porque en el reglamento interno de trabajo decía que el colaborador tenía que cumplir un horario de trabajo. Y ese señor no llegó en el horario indicado. Si usted lo despide, pues entonces luego el abogado le va a decir, señor, ¿y usted por qué despide este trabajador? Dice, es que en la reglamento interno de trabajo acá dice, mire, todos los colaboradores, y le dice el abogado, ah, pues ahí se jodió. Porque es que este señor no es colaborador. Este señor es trabajador. Que cuando usted lo contrató, usted firmó un contrato de trabajo. No firmó un contrato de colaboración. Ok. Se firmó un contrato de trabajo. Como tal, le tiene que llamar trabajador. No colaborador. Porque esto le va a llevar a alguien querido. Buenas noches. Una pregunta. En una empresa donde hay trabajadores que están por nómina, y que también hay contratistas, entonces, ¿qué contratistas podrían se le hiciera la vida? No, creo que sí. Pero ya no. Tienen que hacer parte. No podrían. Tienen que hacer parte. Y recuerdo, artículo 2, 3, 2, 2, 4, 6, 1, 2, 2, 4, 6, 1, aplica a todas las empresas, sin importar el número de trabajadores, sin importar el tipo de vinculación que tengan con los trabajadores. Trabajadores directos, contratistas, imagínense que meten subcontratistas, proveedores y visitantes. Recuerde que estos son los cinco alcances de su sistema de gestión. Trabajadores directos, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes. Son los cinco alcances de su sistema de gestión. Por ende, usted también en su obligada debe meter contratistas o subcontratistas. Usted tiene 100 trabajadores directos y tiene 200 contratistas y también tiene que involucrar los contratistas o subcontratistas en su plan de prevención, en su obligada de prevención y preparación de respuesta ante emergencia también por ley. Muchas gracias. ¿La obligada es voluntaria? ¿Alguien que me responda? ¿La obligada es voluntaria? ¿Quién quiere hacer parte de la obligada? Venga, el que quiera, que ver el rico. ¿Cómo sabe? ¿Pasamos? No, pero voy a hacer una aclaración por qué digo eso. Lo que pasa es que se hace la convocatoria, ¿cierto? Muy bien. Y la gente por voluntaria, o sea, cuando el jefe le dice, usted debe pertenecer, usted tal cosa. Y se ha demostrado que la gente que permanece dentro de la brigada es la que fue voluntariamente a pertenecer, porque tiene como ese don de servicio y como salirse de la zona de confort individual para ayudar a los demás. También es como algo personal. Muy bien. Pero no podemos confundir voluntaria, que sea voluntaria, a que existan personas que tengan voluntaria. Son cosas que tienen. Una persona que tiene voluntaria, otra tiene tantas personas que tengan voluntaria. ¿Listo? Usted tiene que tener la brigada. No sé qué le dice la ley. Tiene que tener la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Cómo? Ah, no, eso no le interesa al Ministerio. Al Ministerio le interesa que usted tenga la brigada. ¿Pare? ¿Cortado? Usted tiene un mecanismo que es mirar quiénes voluntariamente quieren hacer parte. Señores, estamos conformando la brigada. Usted quiere decir que es un peru, 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 usted quiere decir que es un peru. Usted quiere decir que es un peru para la brigada. Ahora que es otro, usted quiere decir que es un peru, usted hace parte del voluntariado. Quiere decir que es un peru. Quiere decir que es un peru para la brigada. ¿Listo? Y usted le resulta un número suficiente, le resultan diez, veinte personas que digan yo quiero ser voluntario de la brigada. Excelente, ya usted lo hizo como su brigada. Pero si usted forma por voluntad. Por voluntad. solamente son una o dos personas o ninguna el decreto de 72 designen la brigada de prevención, preparación y de protección designen claro, pues no vamos a tener la misma respuesta si la gente que está por voluntad la gente que está por designación recuerden también, legislación vea, coman, devoren, trasnochen en artículos de designación código sustantivo del trabajo, numeral 12, artículo 62 código sustantivo del trabajo numeral 12, artículo 62 causas justas y despido usted convocó a la brigada nadie quiso hacer parte de la brigada nadie les dio pereza, no quieren que pereza quejartera ok, entonces usted como responsable del sistema de gestión le dice al gerente señor gerente mediante este texto yo considero que fulano, fulano, fulano y fulano deben hacer parte de la brigada ya que nadie quiso entonces designar a estas personas entonces el gerente representante legal lo único que hace es una oficina una circular interna en donde dice se le comunica a Pedro María Marta que son brigadistas en adelante y que conformidad con el artículo 224610 del decreto 172 están en la obligación de cumplir todo lo que en materia de seguridad del trabajo la empresa implementada y que conformidad con el reglamento interno de trabajo tienen que cumplir todo lo que en materia de seguridad del trabajo la empresa implementada y que en no ser así les recuerdo el numeral 12 el artículo 62 del código sustantivo del trabajo es la causa justa de despido y la justa causa de despido usted nombró a Einstein como brigadista y lo situó a una reunión Einstein por acá no va injusta causa lo situó a la segunda reunión Einstein no va porque le da pereza y no hay una justa causa que justifica una situación que justifique el hecho que Einstein no haya por allá entonces usted le pasa los llamados de atención y luego le dice el señor gerente de conformidad con el numeral entonces el artículo 62 del código sustantivo del trabajo el señor Einstein generó una justa causa de despido porque está haciendo reincidente reiterativo violando la conducta en materia de seguridad del trabajo porque la empresa ha implementado si lo sabían o no lo sabían usted con su trabajador no pelea usted con su trabajador argumenta no es tarea de ustedes rogarle al trabajador que se ponga al casco no es tarea de ustedes su tarea es darle la inducción su tarea es darle la reinducción su tarea es entregarle la renta de protección su tarea es capacitarla en la utilización del elemento de protección personal y cuando le hace la inspección y no tiene elemento de protección su tarea es mandarlo a despedir numeral 12 artículo 62 código sustantivo del trabajo es reincidente en no cumplir las normas en materia de seguridad del trabajo y muchos de ustedes se ponen a pelear con los trabajadores que porque no se ponen el casco que porque no se ponen los guantes que porque no se ponen las gafas usted no tiene que pelear con nadie su tarea es cumplir y hacer cumplir las normas no es pelear con el trabajo para que se ponga el caro es cumplir y hacer cumplir la norma y el trabajo no quiere cumplir la norma pues entonces despídalo porque ese trabajador está poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa de conformidad con el decreto 4762 acá se lo espejo para terminar de conformidad con el decreto 4762 ese trabajador va a hacer que su empresa pueda ser sancionada hasta por mil salarios mínimos legales mensuales vigentes porque no se puso el caso no se puso las gafas entonces su empresa se ha sancionado hasta por mil salarios mínimos legales mensuales vigentes y ahí nos lo está estableciendo el decreto 472 porque resulta que ese señor no se puso las gafas ese señor no se puso el casco tuvo un accidente y ese accidente fue grave pero ese accidente estaba mortal la empresa la empresa le llega derechita la sanción hasta por mil salarios mínimos le va a demostrar el dinero entonces si usted no cumple las normas y no hace cumplir las normas está poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa y entonces muy probablemente le llegue la sanción de la empresa y le diga al gerente le diga al representante que se pague eso porque para eso lo contraté a él que se vaya a la cárcel porque para eso lo contraté a él la tarea que usted decidió desempeñar cuando se metió a estudiar esta carrera no es fácil usted tiene una responsabilidad fuertísima en sus hombros y su responsabilidad es que esos 20 trabajadores o esos dos trabajadores o esos mil trabajadores que tiene a cargo lleguen sanos y salvos a sus cargos esa es su tarea y si usted no la está cumpliendo la muerte de esa persona el accidente de esa persona recae sobre usted usted no pelea exige el cumplimiento de las normas jóvenes qué pena no les quito más tiempo me pasé muchísimo tiempo profesor qué pena con usted hablo demasiado no sé no sé qué les va a decir profesor la calle está llena de profesionales la calle está llena de profesionales ustedes tienen que ser excelentes profesionales y ahí está la diferencia la calle está llena de profesionales ustedes tienen que ser excelentes profesionales y ser excelentes profesionales no es únicamente pasar un examen ser excelentes profesionales es aprender consultar investigar practicar y dar la minucia es eso ser un excelente profesional profesionales profesor qué pena no le quito más tiempo muchísimas gracias no profesor antes me excusa pero no tenemos un poco de tiempo no importa lo importante es que podamos satisfacer a cada uno de nuestros participantes en gran medida no sé profe si tienes una última un último espacio para responder una pregunta acá que creo que es bastante interesante y con ella cerraríamos profesor no sé si tengas el estado por favor claro que sí en el estado en el estado se escribe Luz Quiceno pero si un contratista o por prestación de servicios se me accidenta en práctica o como integrante de la brigada la ARL le responde porque como prestador de servicios se contrata para un acceso contractual si si se accidentan en un ejercicio como brigada la ARL le responde claro que sí lo que pasa es que no es simplemente decirle al señor venga señor usted es nombrado como brigadista un segundo ahí no sé si están viendo está mi número telefónico está mi correo electrónico no sé si lo están viendo con gusto me pueden escribir al correo con muchísimo gusto les puedo apoyar en lo que llegará a necesitar claro que sí profesor porque primero partiendo desde el continente que ese contratista también está obligado a cumplir el decreto 1072 y a ese contratista también le aplica tener un plan de emergencias un plan de preparación de sustancias y también le aplica tener una brigada de prevención de preparación de sustancias de emergencias o hacer parte de una brigada de prevención de preparación de sustancias de emergencias también le aplica pero no es simplemente decirle venga señor contratista que usted es brigadista y para de contar no es mediante escrito mediante documento formal escribir que hay que contratista decirle señor contratista estamos diseñando implementando nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo usted también tiene la obligación de cumplimiento al sistema de gestión y dentro del sistema de gestión estamos conformando nuestra brigada de prevención de preparación de sustancias de emergencias sirva de indicarnos quien va a ser designado para ser parte de la obligada de emergencias de nuestra empresa entonces ya se hace de manera oficial entonces de manera oficial el contratista le responde y dice si señor va a designar a Eisten a Franklin a Osorio y a Hidalgo para que hagan parte de su brigada entonces ese contratista ya entra en la obligación de reportar de la ARL que Eisten que el señor Eisten que el señor Franklin que el señor Osorio que el señor Gisseldo van a ser parte de la brigada de emergencias para la empresa para la cual están trabajando y entonces mi empresa lo que hace es mediante documento oficial conforma la brigada y dice mi brigada de emergencias está conformada por Antonio María Marcos y Juan que son mis trabajadores directos y por Eisten por Franklin por Osorio y por Giraldo que son trabajadores del contratista y ya queda un documento oficial y la ARL tiene toda la obligación tiene todo el deber de darle cobertura ante una situación que se llegue a presentar porque está oficializado la situación entonces espero que se haya dado respuesta a esa la evidencia de temas perfecto profesor muchísimas gracias nuevamente por tan excelente conferencia creo que evidencia en la participación vuelvo y repito tan tan activa de cada uno de nuestros participantes entonces de verdad que pues quedamos muy agradecidos en poder atender esas inquietudes y compartir esas experiencias entonces realmente muchísimas gracias nos pregunta si es posible compartir la diapositiva en la presentación que nos ha compartido entonces si es así las puedes enviar a la facultad o a mi correo y estamos ahí en contacto profesor nuevamente muchísimas gracias claro que sí con mucho gusto precisamente pues las hago pensando en ustedes que puede ser una herramienta de gran utilidad por favor esta semana también hicimos una capacitación en primeros auxilios para orientalistas también le envié la presentación al señor decano que les va a hacer de gran utilidad también a ustedes y esas también se las pueden enviar al profesor con muchísimo gusto para que usted la comparta con los participantes señor perfecto profesor nuevamente muchísimas gracias muy amable feliz noche descanso bendiciones a cada uno de los participantes muchas gracias a cada uno de los participantes también muchísimas gracias les recuerdo mañana tendremos también una conferencia a las 5 de la tarde entonces a la cual están cordialmente invitados profesor también si quieres acompañarnos cordialmente invitados a esta conferencia de charla del día de mañana les envío el link para la presencia y entonces los espero el día de mañana y estamos programando creo que nos están pidiendo por echar constantemente que para una segunda parte de esta charla entonces estaremos en contacto por si hay la posibilidad de programar nuevamente con muchísimo gusto claro que sí con el mayor de los gustos perfecto que estén muy bien hasta luego igualmente que estén muy bien muchísimas gracias por la participación de todos y gracias profesor también gracias 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 para todos hasta luego nos esperaremos mañana nos esperamos no 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 Gracias.